Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo, sudo de nervios de pensar, que pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte y ese yo el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustas, me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, tu cuerpo y alma, como me gustas, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte y ese yo el mayor de mis placeres, Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte y soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti